El modelo tradicional, económico lineal, de producir, consumir, usar y tirar, no es viable. Si continuamos con ese modelo, un planeta no sería suficiente. En entrevista con Otimex, el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, aseguró que un modelo de economía circular, conciencia ciudadana y educación son las alternativas para el desarrollo sostenible. Tenemos que cambiar la forma de producir, la forma de consumir, y tenemos que intentar mantener el valor de los recursos más en el ciclo económico. Maximizar los recursos y minimizar los residuos. Eso es la economía circular. Lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos ante una transición. Estamos ante una transición hacia una economía en la que tenemos que avanzar en la descarbonización. Tenemos que reducir las emisiones y tenemos que trabajar en procesos de energía limpia, de movilidad sostenible. Tenemos que trabajar con los nuevos materiales, porque los nuevos materiales nos van a permitir ser más eficientes y reducir las emisiones. Una bolsa de plástico se tarda cinco segundos en producir, cinco minutos en utilizar y cinco siglos en eliminar del medio ambiente. Ante esta realidad mundial, señaló que es preciso trabajar en la gestión responsable de los residuos y hacerlo de manera global. No vamos a tener éxito si solo hacemos estas decisiones en Europa. Habría que hacer un tratado internacional para luchar contra la contaminación plástica. Creo que hay un cambio de mentalidad, cada vez hay una mayor sensibilidad, por un motivo evidente, porque son las nuevas generaciones las que van a tener que gestionar este problema. Entonces, luchar por un medio ambiente mejor es también luchar contra la pobreza, es luchar por mejorar la salud y luchar por un mundo más sostenible. Con información de Leticia Mancilla e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.